¡A la rebeldía! Yo sé que tú ya tienes otro amor Así dice la gente de mi barrio Y que lo nuestro ya se te olvidó Que tú no quieres ya ni recordarlo Que haberme conocido fue un error Te quieres olvidar con el pasado También que sin fracaso de tu amor Así le platicaste a tus amigos Y un tiempo yo ocupé tu corazón Pero que te deje una gran herida La cual te va sanando con su amor De ella es la dueña de tu vida Adiós, adiós, amor Ya no me cruzaré por tu camino Tú fuiste para mí un gran querer Hoy solo tu recuerdo va conmigo Nunca te olvidaré Aunque vivas al lado Y otra entra Solo le pido a Dios que seas feliz Aunque por dentro mi alma se me quema Adiós, 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 amor No me dejaste decir Me cruzaré por tu camino Tú fuiste para mí un gran querer Hoy solo tu recuerdo va conmigo Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque vivas al lado de otra hembra Solo le pido a Dios que seas feliz Aunque por dentro mi alma se me quema Con la rebeldía